Las escuelas ocurrentes, esta organización internacional que nuclea a escuelas, que tiene que ver por supuesto con el Vaticano, es un movimiento internacional creado por el Papa Francisco. Bono estaba invitado a esta presentación, lo llamó el 10 de mayo a nada más y nada menos que Martín Lustó para que le diga, mira, para pedirle este favor, haceme de intérprete, ayúdame a preparar este encuentro con el Papa. Se conocen hace varios años por un amigo en común, otro economista. El economista es irlandés, igual que Bono, se llama David McWilliams, es muy conocido en Irlanda, aparte por su reputación por supuesto, porque fue exfuncionario del Banco Central de su país, fundador de un festival que mezcla la economía y el stand-up, se llama Kilken Comics, en la ciudad de Kilkenny. Y Martín Lustó fue muchas veces a ese encuentro en Kilkenny con su amigo David McWilliams, y ahí Bono también asistió. Se conocen desde ese entonces, desde hace varios años, porque Martín Lustó va muy seguido. Y recibe este llamado para que lo acompañe al Vaticano, sabiendo que también el Papa es argentino. Entonces, fue ese encuentro, la verdad que no fue improvisado. Martín Lustó estaba ahí para ser de intérprete de Bono, nada más y nada menos, cuando le dan el micrófono a Bono para hacerle una pregunta al Papa Francisco en este lanzamiento del Movimiento Educativo Internacional Escolas Ocurrentes, donde también en ese marco, dicho sea de paso, se anunció el Encuentro por la Paz, el Partido por la Paz, donde estaba también Ronaldinho, Maxi Rodríguez, van a hacer un homenaje a Maradona en ese Encuentro por la Paz el 10 de octubre. Así que todo eso sucedió ahí, todas esas figuras estaban en ese lugar, y Martín Lustó haciendo de intérprete por ese amigo en común que conocieron, y contacta con Bono a él y a Carla Peterson, su mujer, que también estaba. ¿Viste que está la ley eso de los seis grados de separación? Sí. Que nos separan al menos seis personas de la otra, que podemos llegar al Papa o la Reina de Inglaterra. Sí. Bueno, se cumple. Después te cuento...